Cantas, mamacita Tuxes Cumbia Ahora mis hermanas Para Choy y Mari Para Coy que Chupo y Banda Campeón Yessis Los Mary Mary Blas y Nantes Viene para aquí Le pasan aquí para Gisius Que besan ella ahí Que baile esa party El bebé el orgulloso Y el boludo Carlito y el Chonula El pacote expresa Villanaona Para hacer Todos los romperes del sabor Para brillos pocos pero locos siempre Puro famoso La verdad con Báinale mi tío Y los arabes Un ciudad de santo de corazón Echan el micrófilos Un, dos, dos Un, dos, dos Ese Chilabato es Buena y el Chirona Cumbia 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 Báinale con para el sonido El caízo El palote de las sonidas sepa de corazón Cumbia, cumbia 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 ¡Cumbia! Ya llegó el famoso Luki ¡Cumbia! ¡Y toda la chisa se ve de sabor! Dice Cumbia 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 El movimiento TV ¡ are you, come! Mi carnita baila hongueras de coroza Que bailen quesadillas, quesadillas, la Mons Y son beneficias Paola, Zamora, los hermanos Capilla Con un señor es maluco Entre los ojos bien preciosos Esa hermosa cachurita es un milamores Y está en TV El bolito es como la dosa Toda la mano de la puerta siempre Muy famosa la verga Ahí está mi compadre discos Dulces, cigarros del elefante Báilele a mi Quique Esa noche para mi famoso boludo El único argentino Nacido en Sascual Encino Puse el agua Esa noche lo hice elegante de Zapata del Monte El famoso chiste Siempre de corazón Así Nos dice para los jóvenes Y el famoso pero muy famoso Betito Cumbia de cristal Échenle esa voz Allá está para su amor del cocho Hasta Miami Estúpela Cumbia Cumbia La hermosa La hermosa Selena Y la que sí se avienta por su playera Escúchala Escúchala Adiós Cumbia Dice Cumbia 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 Échenle sabroso Cumbia Cumbia Dice Esta noche caballeros, ya nos acompaña, sí señor Palisito, Puebla de la Poderosa Malditos Vázquez, mi Huelita, mil amores Nargosa, Celeste, El Tini, Chupancito Aquelitos de la noche, Cristian Estaramu, San Felipe El famoso Gavitas del Sabor Puebla de San Felipe Poderoso Matagato, Sáñalo y Lili La hermosa Orali, esa hermosa Chiquis Esta noche encabezada por la lindura mayor Siempre de corazón ronquía Sabroso, escuchala Ya dejo el famoso Pedrito La famosa Quimera de San Pablo de Mante En Tlaxcala Escolla la fama Escolla la fama Esta noche con la voz del marihuana En mi cabeza una guaria en la oreja un adentro De la unización del sabor Siempre como el mozón Hasta la muerte Escolla la fama Escolla la fama El Tlaxcala El Tlaxcala Escolla la fama El Tlaxcala Escolla la fama El Tlaxcala Escolla la fama Y siempre Puro famoso a la ver Con el Tlaxcala Sáñalo Sáñalo El Tlaxcala Y se ríe Escolla la fama Escolla la fama San Matías Cocoyosa de corazón famoso Escolla la fama 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 Toda la banda poderosa En la casa de elegantes Y famosa chiste Danza en palma del monte Sáñalo la fama De esas Pero de esas No El Tlaxcala Toda las Tlaxcala De la fama Siempre famoso Dice Sabor Para ver la Tlaxcala Bailo menos de corazón La bella monstruo amor Cristian Paola el somorcito El negro Toda las hermanos Capilla Con un cerramarrupo El de los ojos preciosos Esa hermosa Es la chorica Y sus mil amores Y hace el TV Dice Échale sabor Bailan a mi Rita 82 Y todas mis chicas Sensación Sensación Ya me contigo Ya dejo mi portera favorita Mi hermosa es el Mene La que le vale madre su vida Mi comadre Ella sí se avienta por las playeras ¿Eh? Un abrazo Un abrazo Con un hermoso Como dice Esta noche para la hermosa Esa noche para la hermosa Una canción de amor Estoy dando Su hermosa voz Vuestalbo De parte de su idioma Es tu amor Amor Te amo Adiós Y el chico Llegaron mis saciades Siempre Siempre siguiendo Los famosos de corazón De gatito y leche El peluche El peluche, el lucha, el lucha y el gatito El caballo, el muñeco, el bello, el chelo y el monejo Todos los que faltaron siempre con el sueño Historia Dice Sabre Sabre En un tija, un tija, un tija Esta noche la van a poder Malditos forever y el famoso Jolli Berito dame el sentido y el chelo Galletes darte y todos los que faltaron siempre Malditos forever Llegaron el famoso Betito La Habana de San Pablo del Monte Siempre famoso de corazón ¡Adiós! ¡Inolvidar el floreme! Armando a su esposita Valeria Anto Yari Chino, Chateque, Walmart y Cachorro Daniel Lunita, Suri, Sentimientos, famosa chica ¡Qué! El rabo y el famoso Chávez López TV ¡Y! Báilala mi famoso Harry Potter ¡Adiós! ¡Solidado a su esposita Valeria TV! ¡Baila, baila, 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 no se ve! La Habana de la TNT ¡Vistoria! ¡Burra y el casón! ¡Apacho al papi! ¡Adiós! 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 La Habana de la TNT ¡Bienvenidos! ¡Adiós! ¡Rimo Romeo! ¡Báilame, regales, mis señores! ¡Tolvo, mis cenas! ¡Siempre de corazón! ¡Sí! ¡Báilala y bebote! ¡Y los seis de noche! ¡Y los dos van en la tNT ¡Así! ¡Un, un, un, un! ¡Esta es el Chico! ¡Para ya irían cuines! ¡Ratas de caleras! ¡Y tus caras vampiras chucillas mandela! ¡Varientes pobres! ¡Desde la magia! ¡Ya se va! Esta noche San Pablo del Montepatas La maldita 16 ¡Siempre famoso! Ya se va, se va Mi última canción Para ti mi amor Cumbia No, no soy sus canales Rami y la familia